¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Vamos gracias al Señor hermano, porque él es bueno, ¿ves? Pese a las circunstancias hermano, estamos alabando y unificando su nombre Aquí es donde los conviene estar por hermano, amén Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová Iremos, aquí es donde los conviene estar Esa es nuestra tarea, atraer a las almas, reconciliarlas con el Señor ¡Gloria a Dios! 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 Pese a las circunstancias como le decía, pero aquí estamos De pie y glorificando su nombre Así que vamos a seguir alabando al Señor hermano ¡Gócese en el Señor! ¡Pierda la compostura! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Él está acá! ¡Para libertarle! ¡Para gozarle! ¡Sabe que Él se goza con su presencia hermano! ¡Porque usted está en este lugar! ¡Honrentelo! gloria a Dios para siempre gloria a Dios bendito sea Jehová en mi lámpara Señor pon aceite en mi lámpara Señor que yo quiero servirte con amor pon aceite en mi lámpara Señor pon aceite en mi lámpara Señor pon aceite en mi lámpara Señor que yo quiero servirte con amor pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús tú eres mi vida Señor Jesús tú eres mi amor sanale mi alma perdida por eso te alabo con el corazón salvaste mi alma perdida por eso te alabo con el corazón con el corazón con el corazón una cosa yo sé y en esa creo que antes era ciego, ciego, ciego y ahora veo una cosa yo sé y en esa creo que antes era ciego, ciego, ciego y ahora veo que dice el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver Dios tiene un barco que navega en esta mar y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado tu negro corazón los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado tu negro corazón que han lavado toca que han lavado tu negro corazón Vamos escalando pertaño, vamos mirando esta cruz Vamos por el camino angoso, que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando pertaño, vamos mirando esta cruz Sigamos el camino angoso, que con Cristo es mucho mejor Dígale, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar A veces me siento tembile, ya no quiero escalar A veces me siento tembile, ya no quiero escalar Algo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Amén Ya viene la recompensa, viene Amén 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 Ande que mengue, dice, mira, mi espíritu santo que fluya, mi espíritu santo que fluya. Padre, en esta hora te damos gracias, Rey de Gloria, gracias por llegar a tu casa de oración. Gracias, Dios mío, porque mi arma lo anhela, mi arma lo anhela, mi arma lo anhela. Rey de Gloria, despierta, despierta esas armas que duerme, despierta, Espíritu Santo. Cría rama, Crisaria rama, sí, Espíritu Santo, desciende, desciende aquel que está detenido, desciende aquel que está enfermo, desciende aquel que lo necesita. Dios mío, en esta hora te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Rey. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por tenerlo en este lugar. Bendice este pueblo, bendice tus hijos, bendice los siervos de este lugar. Toma el control de este curto, que no sea un curto más, sino que un curto donde te podamos. En espíritu y en verdad, Dios mío, seas tú obrando con el coordinador, suelta esa lengua, suelta esa lengua. Muévete, muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, muévete, Señor amado. Oh, rama, sí, Crisaria rama, sí, sanidad para tu pueblo, sanidad para tu pueblo, mi Cristo amado. Dios mío, sirá rama, sí, Crisá, liberta esas lenguas, liberta esas lenguas, Rey de Gloria. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, porque a eso hemos venido, Señor. Adelante, gracia, 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 gracias, Rey de Gloria, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. A rama, Crisá, cruar y a rama, sí, lava y limpia, Rey de Gloria, lo que no glorifica tu nombre. Suelta, 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 Padre. Padre, queremos sentir tu presencia, queremos sentir tus caricias, queremos sentirte, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toma el control de la lengua, toma el control de la mente, toma el control del portero, Padre, toma el control del que viene a camino. Dios mío, que toda carga quede en tus plantas, Padre, en esta hora solamente queremos glorificarte y darte muchas gracias. Gracias, papito amado, gracias, te damos, gracias, Señor, porque te amo, Dios. Oh, Rashi, Siraru, Ariasí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, la gloria y la honra es para el Rey de Gloria, la gloria y la honra para el Rey de Gloria. Oh, Rashi, Siraru, Ariasí, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, gracias, Padre. A ti, Saria, Ramasí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Suerta, Señor amado, suerta a cada uno de tus hijos, Dios. Gracias, Dios. Bendice, Señor, nuestro país. Bendice cada congregación que se está levantando. Bendice cada uno de tus hijos, Dios. Bendice cada uno de tus hijos, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias, Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¡Gloria! ¡Santo eres, Rey! Gracias mi Dios Gloria a Dios para siempre Dice en Salmo 50 Todo lo que respire Alaba a Jehová A ver Así que vamos a seguir alabando al Señor De la libertad al espíritu En este lugar se está vaciando En este momento, en este lugar Gloria a Dios, alaba al Señor Y alabamos todos juntos al Señor En busca de fama iba yo De encontrar algo mejor para mí Y ahora que encuentro el camino que buscabas Y ese eres tú, amigo de hombre El vacío que había en mi alma Tú lo has llenado Gracias Señor Oh Señor A ver, ¿cuánto pueden decir? Y todo te lo debo a ti Señor Y todo te lo debo por amor Y todo te lo debo a ti Señor Y todo te lo debo por amor Suscríbete al Señor Y todo te lo debo a ti Señor En este momento, en este momento A ver, si te lo debo por amor Te veo en la lluvia al caer, te escucho en el ave al cantar. Te veo en la mar caminar, expresando una suave voz que me dice así. Ven a mí, ven a mí y te haré feliz. Y todo te lo debo a ti, Señor, y todo te lo debo por amor. Y todo te lo debo a ti, Señor, y todo te lo debo por amor. Y todo te lo debo a ti, Señor, y todo te lo debo por amor. Y todo te lo debo por amor. Te veo en la lluvia al caer, te escucho en el ave al cantar. Te veo en la mar caminar, expresando una suave voz que me dice así. Ven a mí, ven a mí, ven a mí y te haré feliz. Y todo te lo debo a ti, Señor, y todo te lo debo por amor. Y todo te lo debo a ti, Señor, y todo te lo debo por amor. 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 Persevere usted. Aunque el enemigo se oponga. Usted siga adelante. Dice la palabra de Dios. Que no tenemos que cansarnos de ser el bien. Porque a su tiempo no llegaremos. Y nos desmayamos. Mirarlo a es por sobre todas las cosas. Hermano. Me alegro de verle hermano en el Señor. Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer un Salmo hermano. Gloria a Dios. Salmo 33, del 17 hasta el 22. Salmo 33, del 17 hasta el 22. Gloria a Dios. La palabra profética más segura, dice la palabra, en la cual las seis vienen a estar atentos. Amén. Es como una antorcha, dice, que alumbran los lugares oscuros. Gloria a Dios. Y le damos lectura como él lo enseña por su palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Vino para salvar, para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Bendito sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bendito sea su nombre, hermano. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra. Para que vamos a darle exhortación, porque hay que esperar el plato contundente. Amén. Así que usted clame ahí para que Dios pueda usar a las predicadoras, hermano. Y seguimos alabando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Avive el fuego que está dentro de usted. Aquí está el Señor, hermano. Gloria a Dios. Se siente la presencia del Señor que se está paseando en este lugar. De la libertad al espíritu, hermano. Reprende la vergüenza, la incribilidad y todo lo que sea de la carne. Gloria a Dios. Entre la presencia del Señor con gratitud y adoraré del corazón. Entre la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz, con júbilo. La honra y gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz, con júbilo. La honra y gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. La honra y gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. La honra y gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. Al rey, oh Cristo, nombre sin igual. gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. gloria y alabanza al rey, oh Cristo, nombre sin igual. Trastado de ser amado, que bendición pertenecer a la familia real, rey de reyes más grande que ha sentido jamás, que ha sentido jamás. Cambiaste todo en mí, no soy el mismo de ayer, me regalaste el perdón y transformaste en mi ser. Tu gracia me alcanzó, pude tener salvación, me diste nueva identidad. Y ahora, ahora soy un amado amor, todo lo hiciste por amor. Gloria a Dios. Y es una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real, rey de reyes más grande que ha sentido jamás. Que ha sentido jamás. Que ha sentido jamás. Escuche bien lo que dice aquí. Cambiaste todo en mí, no soy el mismo de ayer, me regalaste el perdón y transformaste mi ser. Tu gracia me alcanzó, pude tener salvación, me diste nueva identidad. Díganle al Señor, me diste nueva identidad, Señor. Hoy soy un adorador. Adel. Adel. Cámbiate todo en mí, no soy el mismo de ayer, me regalaste el perdón y transformaste mi ser. Tu gracia me alcanzó, pude tener salvación. Me diste nueva identidad, hoy soy un adorador. Todo lo hiciste por amor, y es una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de sus hijos, Dios. Qué privilegio, qué privilegio tú me has dado, de ser amado. Qué bendicios pertenecer a la familia real, rey de reyes más grande que he sentido jamás. Me llamaste para ser uno de sus hijos, Dios. Me llamaste para ser uno de sus hijos, Dios. Un rey de reyes más grande que he sentido jamás. Me llamaste para ser uno de sus hijos, Dios. No sea una honra ser uno de sus hijos, Dios. No sea una honra ser 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 una honra. gloria a Dios alaba al Señor, alaba al Señor si quiere aplaudir y glorificar al Señor hábalo hermano, tiene la libertad como dice donde está el Espíritu de Dios hay libertad gloria a Dios para siempre y así también vamos a recibir apartador de la palabra del Señor mi hermano Orlando, amén gloria a Dios para siempre clame en ese lugar para que Dios pueda hablarle, amén, a través del instrumento gloria a Dios gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor lo vamos a recibir y glorificar al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre gloria a Dios toda la gloria son del Señor nada más nosotros somos ciegos y lujos queremos hacer lo que Él nos manda de predicar su palabra de que es de su voluntad aleluya 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 ahí es donde está no se desconecte pastor a ver si podemos ir con la última alabanza sí, amén no se desconecte ahí es donde esté entregue sus cargas entregue sus problemas mira que no por nada estás aquí hay un momento hay un momento hay un momento que tiene que ser arrebatado hay alguien que vino por un milagro y Dios te lo va a dar precioso ser y Dios te lo va a dar ahora adórale entregate cierra tu ojito hay respuesta para tu vida hay reconciliación en esta tarde Dios está dispuesto Dios está dispuesto a abrir su corazón en esta tarde a escucharte Él se pasea siente como te perdona aquello que tú creías que no tenías perdón si lo tienes Dios te trajo te quiero sentir derrama de tu espíritu en mí lléname dígalo, declárelo amado mío lléname saque lo que tiene del corazón abrázame dile que te abrace y lléname de tu presencia quiero sentir hoy yo te va a bendecir sentir el fuego que es él te trajo del oriente él te trajo del occidente abrázame porque tiene estima de ti porque te ama él dará naciones por ti siente como te quema si a lléname siente como te quema este alma te trajo aquí mío lléname amado mío cierra tu ojito y entrégate y lléname no lo dejes ir tu presencia siente como te restaura quiero sentir siente como te sana sentir el fuego que me queda te anhelábamos Espíritu Santo abrázame y lléname de tu presencia algo está cayendo algo está cayendo levanta tu mano no te quedes fuera créelo algo va a suceder algo está pasando es el Espíritu Santo quemándome la piel gracias Santo algo está obrando en mí anhelábamos anhelábamos estar contigo que no quiere en una ingeniería que salía perdido es el Espíritu Santo dentro de mí a ver dígale lléname Señor lléname sí Señor amado mío lléname dígale 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 abrázame él se está paseando en donde tú estás y lléname de tu presencia dile que me llene dile que lo necesitas quiero sentir dile que lo quieres sentir sentir el fuego que me queda abrázame lléname 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 de tu presencia lléname 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 pues todo el evangelio de la paz Quiero sentir, sentir el fuego que me quema Abrázame y lléname de tu presencia Lléname, amado mío, lléname Abrázame y lléname de tu presencia Quiero sentir, sentir el fuego que me quema Abrázame y lléname de tu presencia Algo se va a romper, algo va a suceder Es el Espíritu Santo quemándote la piel Algo está ahogando en mí, que no querés a mí Es el Espíritu Santo dentro de mí Me está sanando el Señor Que hoy está por venir No puede ser mayor que el ofrero de valor Confía, confía en el Señor Porque el Señor prometió Que en medio de la prueba es mayor de mi Dios Me está sanando el Señor Dale la libertad, dale, 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 dale Me está sanando el Señor Este es sangre, desnando el Señor Este es tu Dios, este es Santo Este es tu Dios, este es Santo Este es el Espíritu Santo Quema, quema, suelta a sus tacos, suelta a sus pies Declaramos que somos libres para adorarte Vamos, suéltate Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Abrazame, abrazame de tu presa Quiero sentir sentir el fuego que me quema Abrazame y lléname de tu presencia Lléname, abrazame, abrazame de tu presencia Quiero sentir sentir el fuego que me quema Abrazame y lléname de tu presencia Déjalo, déjalo, déjalo Algo se va a romper, algo va a suceder Es el Espíritu Santo, quema, suelta a sus pies Algo está obrando en mí Que no quiere salir Este Espíritu Santo dentro de mí Me está sanando el Señor Me está sanando el Señor Porque algo grande viene Recibe, recibe, recibe Allá en el rincón Allá en el rincón recibe Esta tribulación Está cayendo Que hoy está por venir Cae como corriente de agua viva Que el hombrero deba Confía Confía en el Señor Mira como revuelan tus pensamientos Porque el nombre de Dios Esto es lo que quiere Dios Un pueblo Que en medio de las nuevas Es mayor Un pueblo de la bendición Me está sanando el Señor Me está sanando el Señor Porque algo grande viene Levántate y tanana Me está sanando el Señor Me está sanando el Señor Porque algo grande viene Restaura esos dones santos Espíritu Santo Restaura esos dones Restaura esos talentos Son irrevocables Son irrevocables Son irrevocables Espíritu Santo Por uno Lo han venido por uno Por uno Resucitó Mira como te restaura ese don Resucitó Mira como te restaura ese talento Aleluya Porque estaba oculto Resucitó 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 Mira, mira, mira Mira el de la gloria Aleluya El verdad el está aquí Fuerte Mira el está aquí Fuerte Fuerte Suerte Espíritu Santo Esos pies Espíritu Santo El Evangelio Fuerte Fuerte ¿Dónde está la muerte? Aleluya Aleluya Quema, 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 quema Fuerte Venció la muerte con poder Fuerte Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Hay una fiesta en la tierra Hay una fiesta en la tierra Venció la muerte con poder Hay una fiesta en la tierra Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Bombas y misiles amenazan la humanidad La gente siente hambre Está muriendo de enfermedad Está muriendo de enfermedad Yo ya no soporto Esta humillación mundial Hermano, lea la Biblia El libro santo de la verdad Apocalipsis Apocalipsis Se cumple todo lo que tu dices Apocalipsis 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 Se cumple todo lo que tu dices Hasta cuando Señor Quema, 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 quema Tenemos que vivir este dolor Está fuerte, está fuerte aquí Hasta cuando Señor Está fuerte Hasta cuando Señor Vamos, vamos, déjelo Tenemos que vivir este dolor Déjelo, déjelo Déjelo, déjelo Déjelo entrar Hasta cuando Señor Déjalo entrar Hasta cuando Señor Tenemos que vivir este dolor Por el libro es para morarle Decretamos libertad Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor ¡Aleluya! ¡Gózate con el Santo de Israel! ¿Qué está pasando? Toda la noche sin parar Sí, lo buscábamos Cantando alabanzas al Señor ¡Te buscábamos, Santo! Métiéndose de gloria y majestad Él es el Rey ¡Te buscábamos, Santo! ¡De Israel! ¡Oy Dios está contento! ¡Hay un Dios que está sorriendo! ¡Hay un Dios que está danzando En los cielos! ¡Con un río me asugido! ¡Con gozo y con pandero danzaré! ¡Delante de un pueblo redimido! ¡Aleluya! ¡Con gozo y con pandero danzaré! Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanza hasta el Señor. ¡Suelta esa danza! Toda la noche sin parar, cantando alabanza hasta el Señor. Desatamos todo ato del cazador, se corta todo ato del cazador, se corta porque te adoramos, se corta. ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Aleluya! ¡Oh, Gloria! ¡Denle la libertad! ¡Él no se quiere ir! Hay alguien de aquí que le estaba pidiendo esto. Hay alguien que le estaba diciendo que quiero sentirte más fuerte que nunca. Y Dios lo escuchó y vino por él. y vino por él gracias santo necesitábamos gloria aleluya aleluya eso habla con él él no se quiere ir o alabar estaba duro te dice el santo simplemente alabar estaba duro está llorando alabar en la prueba alabar si estás sufriendo alabar no importa alabar alabarle alabanza el escudo mira estaba duro había solamente hoja y tu higuera alabar simplemente alabar está llorando alabar en la prueba alabar está sufriendo alabar no importa alabar no importa alabar tu alabanza tu misericordia levanta tus manos te traje del oriente te traje del occidente porque tengo gran estima por ti daré naciones por ti daré hombres porque te amo alabar 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 ¡Oh! Algo está cayendo. La gente necesita entender. Cuando Dios está hablando, cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. ¿Cuánto lo crees? Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. A ver, dígale. ¡Oh! Alaba, simplemente alaba. Alaba, que está sufriendo, alaba. Él aprueba, alaba. Alaba, que está sufriendo, alaba. Alaba, no importa alaba. Tu alabanza la escuchará. Él va al frente abriendo camino, cortando cadenas, sacando el espino. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas y nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Alaba, que está sufriendo, alaba. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Algo está cayendo. Alaba a Dios. Levanta tus manos. Alaba a Dios. Hay algo que Dios te va a dar en esta tarde. Alaba a Dios. Levanta tus manos y siente la corriente. Alaba a Dios. Levanta tus manos, algo va a pasar. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Aleluya. Cuando le dan un aplauso al Santo. Si es para Dios más fuerte. Más fuerte. Él es digno. Él se lo merece. Para Él sea la gloria, honra. Él se merece lo mejor de ti. Porque Él te dio lo mejor de Él. Él. Wow. Ven a la libertad del Espíritu Santo. Qué locura. Pero a Él se le plazó venir en esta tarde. A ver a su hija. A ver cómo estaba. A Él se le plazó en esta tarde. Venir a ver a su hijo. A ver cómo estaba. A ver cómo estaba. Él está aquí. Y Él me hace preguntarte. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Te dice el Santo. ¿Qué quieres que haga por ti? Ay, en tu corazón, en tu mente. Dile, Él te está escuchando. Me llamaste y yo vine. Me llamaste y yo vine. Mira que yo hago con quien yo quiero lo que yo quiero hacer. No me importa si es grande o pequeño. Así mismo te voy a ocupar, te dice el Santo. Y es por eso que han venido pruebas sobre tu vida. Y aunque hoy no lo entiendas, te dice el Santo. Yo te he acompañado en tu tristeza y en tu dolor. Y aunque no me has sentido, yo te siento más fuerte que nunca porque eras quien yo amo. Y aunque muchas veces has dicho, Señor, yo no quiero más. Señor, a mí nadie me toma en cuenta. Sí, Dios te toma en cuenta. Ahí en donde estás, dile. El Santo te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Si tú logras creer con tu corazón, dile ahí en tu mente y en tu corazón, ¿qué quieres que Él haga por ti? Dice que si tú creyeras, verías la gloria de Dios. Mata solamente con creer para sentir lo que está al lado tuyo. Has endurecido el corazón, has juzgado. Y mientras más te traigo a mí, más tú te apartas, te dice el Santo. Porque el hermano que está al lado te dañó cuando yo te mando a que lo perdones. Este es mi espíritu, dice. Porque yo le doy al espíritu a que Él me lo pide. Y hay un pueblo que ya no me busca. Hay un pueblo que ya no me adora. Y yo anhelo ver las manos levantadas. Yo anhelo ver las rodillas. Yo anhelo aquello que dejaste en su tiempo atrás de hablar conmigo. Fueron tantos los problemas que llegaron a tu vida, que te alejaron de mí. Y yo quería que tú te acercaras a mí. Te he entregado la palabra y la has ignorado. En mi palabra, en mi voz, en Jesucristo hablándote a tu vida. Pero mira lo que voy a hacer en esta tarde. Mira como yo cumplo los anhelos del corazón y aún lo que no me pides te lo voy a dar. Tú viniste y yo vine. No sabes cuánto esperé este momento. Y ahí en tu silla yo estaba cuando tú preferiste quedarte en casa. Yo vine ahí en tu lugar en donde tú estás. Pero tú preferiste quedarte en casa. Cuando era yo trayéndote a mí. Mira hijo, escúchame bien lo que te voy a decir. Basta de perder. Basta de ser solo apariencias. Porque yo te di un corazón. Y te lo di para mí. Pero te has enfermado. Y esa enfermedad te ha apartado de mí. Hoy ya no me buscas en la mañana. Sales a trabajo y no me invitas. Hoy ves a los pastores, ves a los líderes. Ve la congregación y menos a mí. Has mirado menos al pequeñito y ocupo al pequeño. Aquel que tú lo tienes por baja autoestima. Para humillar a los sabios. Porque tú nada sabes y me necesitas. Mira como tomo tu mano. Mira lo que voy a hacer, te dice el santo. Aleluya. Aleluya. ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Qué quiere que haga por ti? Esta es mi promesa. Que hoy te la vuelvo a recordar. Que a donde tú vayas. Yo voy a ir contigo. Y aunque no me veas. Yo voy a ir contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. 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 Bendito sea el nombre rey. Aleluya. Gracias, santo. Hay un fuego, hermanos. No se distraigan. El enemigo va a querer robarte la bendición. Si el de al lado. Si el de al lado tuyo no está. Quebrantado. Dile, tócalo y dile. Quebrántate. El Señor está aquí. Dile, hermano, hermana. No sé tú, pero yo no me pierdo la bendición. No me hables. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Y Él hace como Él quiere. Él viene a romper esquemas, estructuras. Aleluya. Oh, gracias, santo. Gracias, santo. No se calle, iglesia. Pueblo de real sacerdocio. Reclama a tu familia. Reclama a tu esposo. A tus hijos. Tu casa. Reclámalos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Denle el mejor aplauso. Denle el mejor aplauso. Hermanos amados, vamos a ir a la palabra. Ahora, quiero que ahí en donde usted está, tome su espada. Y que esta espada nunca sea parte de su boca, sino que de día y de noche medítese en él. Para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y lo guardes. Entonces, todo lo que tú hagas, te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero con la palabra. Si no está la palabra, no le va a ir bien. Oiga, qué tremendo Dios. Siente, tome ese asiento nomás, por favor. Le queremos dar una bienvenida. Gracias. Gracias, hermano. Mira qué pequeñito. Mira qué tremendo. Aleluya. Qué tremendo. Amén. Guau. Qué tremendo. Dejar que los niños vengan a mí. ¿Sabe qué, hermano? Oraba y anhelaba un avivamiento. Y Dios es fiel. ¿Cuánto cree que Dios es fiel? Hermanos amados, primeramente quiero pedirle perdón por presentarme de bueno delante del Señor y delante de usted. En esta forma de vestir, quiero contarles de que nosotros estamos trabajando de la mañana, repartimos almuerzos, estamos trabajando una misericordia. Entonces nos paramos, estamos todo el día y venimos acá a completar la bendición. Y el Señor hace dos semanas atrás me entrega una palabra y mi esposa me decía, vas a predicar. Y yo le decía, no, ¿por qué estás ahí? No lo sé. Pero hace dos semanas atrás. Cuando hoy día el Señor me dice, hermano, le toca predicar a usted, pero yo no venía preparado para predicar. Pero el Señor entregó una palabra hace dos semanas atrás. ¿Cuánto cree que Dios trabaja antes y después de tiempo? Y yo creo que Dios le va a hablarle a un pueblo. Le va a hablar a un pueblo hidrólatra. ¡Guau! Le va a hablar a un pueblo egoísta, avaro. Le va a hablar a un pueblo que no le gusta que le digan la palabra. Porque la palabra confronta el pecado. Y aquellos que están en pecado salen corriendo. En vez de decir, si es verdad, Señor. Nos vamos a ir a una palabra. Pero yo sé que Dios va a edificar. Hermanos amados, ahí en donde está, quiero que usted se vaya al libro de Jeremías. Capítulo 20. Y cuando ya la tenga, usted se pone de pie. Versículos 1 y 2. Vamos a dar lectura. Cuando usted la tenga, ya se va poniendo de pie para honrar la palabra. ¡Aleluya! Hermano Julio, te quiero pedir un favor. ¿Se puede sentar acá adelante? Porque las primeras sillas siempre están reservadas para las autoridades. Cuando hay una celebración importante. Las primeras sillas, puras autoridades. Usted cuenta de la tercera para atrás. Así que espiritualmente, le quiero pedir a aquellos que creen que tienen autoridad, que tomen los primeros asientos. Gloria a Dios. Mire aquí, completito. Gracias, Señor. Guerreros de Dios. Quiero darle gracias a los varones que estuvieron trabajando en la mañana. Jeremías, capítulo 20. Quiero darle las gracias a los varones y a las varonas que vienen trabajando. De la mañana, un arduo trabajo. Viernes, domingo. El día completo. No, no. ¿Qué? Es ahí, yo creo que Dios le va a hablar. Cuando ya lo tenga, usted se va poniendo de pie. ¿Cuánto está contento? Yo estoy más que pagado, hermano. De verdad que sí. Quiero darle un saludo a la gente de Facebook y de YouTube. Y los quiero invitar a la casa del santo. Aquí está el fuego. Aquí están los valientes. Aquí están los que arrebatan. Aquí están los milagros, los sueños. Los anhelos. Amén. Estamos todos ya con las palabras del libro de Jeremías, capítulo 20. Vamos. Amén. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Amén. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gloriosa y santa palabra dice así. El sacerdote Pasú, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasú al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Hasta ahí las palabras. ¿Cuántos dicen amén? Tome asientito nomás. Vamos a orar. Póngase cómodo nomás. Esto es una locura. Estamos viendo una locura. Y que no estés loco. Entre en la locura. Agache su cabecita y cierre su ojito. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se glorifique en esta tarde aún más de lo que ya se ha glorificado. Señor, le pedimos al Espíritu Santo, Dios mío, que nos pueda hablar con la palabra. Porque para ti es la gloria, la honra, es para ti la alabanza. Señor, porque esa palabra es lo que nos va a ayudar en tiempos difíciles. Señor, entendiendo que todo ataque a la mente. Amado Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Señor, que en esta tarde las palabras quebrantes, esos corazones orgullosos, esos corazones amaros, hidrólata. Señor, esos corazones, Dios mío, que se quejan por todo. Dios mío, que tu palabra edifique, que restaure y que sane y que levante en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a dar lectura de nuevo. Ahí en donde está para tomar, dice, el sacerdote Pasú, hijo de Imén, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías, el profeta que profetizaba estas palabras. Azotó a Pasú, al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que está en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen Amén? Guau. Señor, tiene toda la libertad. Hermanos amados, si en esta vida nosotros como hijos y como hijas de Dios, los que vamos a presentar van a ser momentos difíciles. ¿Cuántos lo creen? ¿Hay alguien aquí que haya vivido momentos difíciles? ¿Que no haya vivido momentos difíciles? Guau. Todos. Entonces estos momentos difíciles los van a llevar a tomar una decisión. ¿Y qué importante es tomar una decisión cuando uno no está en el problema, cuando uno no está en la torneta, cuando uno está en la dificultad? ¿Qué importante es tener esa cordura, esa madurez de poder pararse y decir yo no estoy bien para tomar una decisión? Porque las decisiones que tomemos hoy, los van a definir el día de mañana a donde vamos a ir a parar. Toda decisión que tomemos hoy va a definir nuestro presente. Y Dios tiene un presente para usted. Dios tiene un presente para usted, para usted y para mí. ¿Cuántos dicen Amén? Hermanos amados, porque si tomamos una mala decisión, esta decisión los va a llevar por un camino errante. Porque hay hombres, hermanos amados, gracias hermano. Hay hombres que se plantan en el lugar que ellos quieren plantarse. Hay hombres que siguen camino que ellos quieren seguir por comodidad. Aleluya. ¿Cuántos dicen Amén? Guau. Hermanos amados, ¿por qué te digo esto? Hermanos amados, porque esa decisión que tú tomes te va a definir si es por un camino errante o si es por el camino correcto. Porque el hombre cree que sigue el camino, hermanos, que para él también, pero su fin es de muerte, de perdición. Y esto lo encontramos generalmente dentro de una casa de Dios. Dentro de una casa de Dios. Malas decisiones. Caminos errados. Ya luego me va a entender por qué la palabra empieza así. Hermanos amados, porque en este libro encontramos a Jeremías profetizando contra un sacerdote. Contra un príncipe de la casa de Dios. Guau. ¿Cuántos creen que los que están arriba ya no pueden mirar a los pequeñitos? No, porque Dios me ocupa, Dios me honra, yo tengo el púlpito. Todos quieren predicar, pero nadie quiere trabajar. Cuando Dios lo primero que honra es el trabajo. Después de leer que pecaron a Adán y Eva, lo que le dio fue trabajo. Todo trabajo da fruto. Luego vienen, predican. Y como las palabras confrontan el pecado, con las palabras mismos son confrontados. Y como ellos están en pecado y no hay pecado, que no salga a la luz. Luego terminan enojándose con el pastor. La hermana encuentra a la iglesia desordenada y terminan yéndose. Pero este no fue Satanás. Esto fue la palabra. Porque tropezaron con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo no espero y hermanas, yo no espero que me digan amén. Yo les voy a sacar el amén. Pero encontramos a Jeremías profetizando contra un sacerdote. Hermanos amados, contra un príncipe de la casa de Dios. Y como respuesta, como respuesta, lo mandan a azotar a Jeremías. Y no tan solo lo azotan, sino que lo ponen en el cepo, en donde lo llevan frente de la casa de Dios. Exponiéndolo a las humillaciones de todo un pueblo, a la murmuración. Aleluya. A la murmuración. Y en lo que más vemos en la iglesia hoy día son las murmuraciones. Oye, que este hermano me dijo que este hermano no podía coordinar, que este hermano no podía predicar porque anda en esto. Hermanos amados, porque no tienen descendimiento, porque son hombres naturales. El hombre natural no tiene descendimiento de lo espiritual, por más que lo intente no lo tiene. Entonces mandan a decir, me manda a este hermano, a este hermano que este no predique. Cuando el hermano lo único que tiene que hacer es entrar al cuarto y llorar por él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así o no? Sí, amén, así está escrito. Dice la palabra que todo lo que está escrito y nosotros lo guardamos y lo hacemos conforme a lo que está escrito, dice que no hay bien, pero nos va mal porque no hacemos lo que está escrito. Soberbios. Wow. Hermanos amados, cuando llega esta murmuración, hermanos amados, que me dijo este hermano, que me dijo este hermano, y llegan a la cabeza, hermano, vive Dios, que hay un Espíritu Santo que está más vivo de nunca. Y anda buscando a los que tienen sed y hambre de justicia. Porque él ha venido a habitar en el medio de su pueblo, haciendo un llamado a los que tienen hambre. Haciendo un llamado a los que tienen sed. De justicia. Y ese Espíritu de Dios le habla a la cabeza y le da el descendimiento. Y ya sabe ya, el hombre tendido dice, no se preocupe hermano, vamos a orar. Porque Dios tiene misericordia con él, con él, con él, con ella. Y Dios no quiere que nadie se pierda. No ve que él, con lazos de amor, te trae de vuelta, porque es hermosa su heredad. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese hermano amado aquí, por el nombre de Dios, lo manda a azotar, lo manda con un cepo, lo manda frente de un pueblo. Lo único que quería el pueblo, era que él claudicara, que él se arrepitiera, que él dijera, no quiero más. Que el pueblo de Dios dijera que este varón de Dios que llevaba la palabra, hermanos amados, a otro varón de Dios, hermanos amados, que no le recibe nada y más encima lo castiga. Orgullosos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una autoridad aquí, hermano. Me gustaría que usted se parara aquí. Hermanos amados, ¿por qué le traigo esta palabra? Porque Dios te va a quebrar. Dios va a sacar lo que está atorbando para que Dios se glorifique en ti. Y lo va a hacer con la palabra. La palabra es la que habla. Hermano es amado y por este hombre de Dios. Hermano es pasado por una aflicción a Jeremías. Para que, mientras que había un pueblo, lo único que quería era que claudicara, que se rindiera. Que dijera, ya no quiero más. ¿Y cuántos de los que están aquí han pasado esa situación? Que dentro de la casa dicen, yo no quiero más. No, yo quiero que yo quiero puro claudicar, yo quiero volver. No, 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 que yo me voy por otro lado. ¡Wow! Por los hombres de Dios que estaban dentro de la casa, príncipe y sacerdote. Sacerdote son los que tienen la palabra. Son los que cumplían multiforma o hacían muchas cosas. Sacerdote, era médico, recetaba medicina. Ahí está en el libro de Épsodo, capítulo 30. Los sacerdotes cumplían muchas funciones. Pero era el sacerdote y era el príncipe que estaba condenando a Jeremías. A un hombre utilizado por Dios. Hermanos, hermanos amados, ¿saben por qué? Si hay algo que duele, si hay algo que lastima es la indiferencia. Y un día lo conversábamos con la pastora. No la indiferencia, no la indiferencia al predicador, no la indiferencia al pastor o al instrumento que esté usando Dios. La indiferencia a la palabra. Y Dios está cansado de ver tu necesidad, de ver tu angustia. Y Dios te manda el refrigerio, que es la palabra. Pero eres indiferente. Y Dios levanta a esos pequeños, a esos utilizados por Dios, a esos que les cuesta. Que no tienen ni una capacidad, pero tienen la intimidad. Los manda y te dice alíñate, vuelve. Y resulta ser indiferente a la palabra. Y cuando uno es diferente a la palabra, no recibe. Hermano, y no hay nada más doloroso que hablarle a un hermano. No hay nada más doloroso que decirle a un hermano, vuélvete. Porque el portador de la palabra sabe que está mal. Dios sabe que está mal. Sabe que va por un camino erróneo. Y le dice, ven, congrégate. Pero están indiferentes a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Wow, gracias, santo. Indiferente a la palabra de Dios. Oiga, qué tremendo. Se ve feo eso ahí, lo voy a guardar acá. Hermanos amados, indiferente a la palabra. Y duele, es como decirle a una hermana. Y eso le pasó a Jeremia, que tuvo que profetizarle a un hermano de la fe. Un hombre en la casa de Dios. Pero no recibía la palabra que venía del hombre de Dios. Wow. Soberbios. Soberbios. Wow. Hermanos amados, me acuerdo una vez. Yo le doy gracias porque fue una tremenda bendición el pastor Pedro. De la iglesia Vida Nueva, formador de líderes. Formador de hombres con carácter. Y me tocó una enseñanza con él. Me tomó, me empezó a preparar. Y no me gustaba, hermano, me daba miedo. Porque era así. Ta. De una pura línea. Pero era un formador de líderes. Tres disipulados. Y Dios me empieza a honrar en el estacionamiento por más de seis meses. Y yo le decía al Señor, yo te vengo a adorar y me tení fuera de la iglesia. Cuidando autos y mandando a pie. Ni siquiera eran míos los autos. Y el Señor me empieza a honrar. A la puerta, después de la puerta, al púlpito, al pasillo, al pasillo, al púlpito. Y del púlpito empezaron a dar cargo. Hermano, más después de un año y medio. Y yo bendigo a este pastor. Fue de tremenda bendición, pero llegó un día. Hermano, has amado que me dan un cargo de consolidación. En donde más de doscientos hermanos tenía que llamarlo todos los días. Imagínate cómo quedaba. Y tenía que entregar un informe semanal. Hermano, me terminé aburriendo. El hermano, brazo derecho del pastor. Al que formó por años. Y me hice el leso. No entregué el informe. Abrimos paréntesis. No entregué el informe. Pasó una semana y como me acomodé. Y me servía a mí. Pasó la segunda semana y me seguí siendo el leso. Pero en eso venía Dios y me hablaba. Y me decía, hijo, ¿qué estás haciendo? Si yo renuevo esta fuerza, yo te ayudo. Yo voy contigo. Soy yo esforzándote. Soy yo esforzándote. No temas, yo voy contigo. Pero yo no lo entendía, hermano. Y llega un momento que en un disimulado, hermano, en donde, te lo cuento para la gloria de Dios. Hermano, todos los problemas llegaban al hermano Orlando. Porque el hermano Orlando entendió que la iglesia no la hace el pastor. La hacemos todos. Todos somos importantes. No se menosprecie. Y como Dios me había mostrado por descendimiento espiritual el trabajo del pastor. Yo decía, pastor, yo no le voy a dar una carga. Todos los problemas que llegaban a mí, ahí está mi esposa, se solucionaban. Llegaban de pastor. Pastor, tuvimos este problema. Pastor, chuuu. Pastor, tranquilo, ya está lo ha solucionado. Amén. Amén. Pastor, llegó un problema, no lo podemos solucionar. Ya yo lo hago. Pero era en tres años un puro problema que no pude solucionar. Porque Dios da la sabiduría. Dios da la fuerza. Dios te levanta. Dios te corrige. Dios te guía. Guau. ¿Cuántos dicen amén? Si Él te llamó desde el vientre de su madre, no fuiste tú. Señor, yo te escogio porque tú eres Dios bueno, fuerte y celoso. No, amén. Él te escogió desde el vientre de su madre. Entre muchos te escogió a ti. Por lo tanto, como Él sabe el presente, sabía que te ibas a equivocar. Él sabía que te ibas a apartar. Pero dentro de todo, igual te escogió, te llamó, te limpió, te restauró. Te justificó y te mandó y te envió. Guau. ¿Qué dijo el hermano Orlando? Pero llega ese día, hermano, que el orgullo en mí tenía que quebrarse. Seguía orgulloso. El pleno disipulado fue mamá, mi esposa. El pastor, estaban todos los líderes que me veían como ejemplo a mí, hermano. El hermano no fallaba, llegaba temprano, cerraba, abriba. A donde estaba, decía amén, dejaba familia, hijo. Y llega ese día, hermano. Yo se lo estoy contando para que Dios rompa y quema. Para la gloria de Dios. Llega ese día, hermano, en pleno disipulado. Pastor invitado. Y de repente el pastor acá. Así, pues Dios corrige a quien ama, hermano Orlando. ¿Dónde está el informe? Hace un mes que no me lo entrega. ¿Has visto al chavo de los chavos? ¿Y qué es así? No hallaba dónde meterme, hermano. El pastor me estaba confrontando delante de una congregación. Tenía dos decisiones. O me levantaba y me iba. O confrontaba y decía, es verdad. Me digo, ¿qué? No confío en ti, señor. Pero te va a hablar Satanás. Y Satanás venía a mi mente y me decía, oye, tú vas para allá. Estás aquí. Estás en servicio. Veí Santa Cena. Veí aquí. Hay esforzado todo. Y la palabra dice, tómalo. Llévalo en secreto y corrígelo. Porque el Satanás se sabe la palabra, revella el derecho. Y mi esposa, hasta mi esposa se puso colorada. ¿O no, mamá? No hallaba dónde meterme, hermano. Y Satanás, una lucha espiritual. Quedé atrapado. No sé de lo que se vivió esa enseñanza. No tomé nada. Mi mente se trasladó. No, mire mal el pastor. Y el pastor me veía y decía, oh. La carita del hermano Orlando. Hermano, no hallaba dónde meterme. Se termina. Con mi esposa vamos. Y salimos más que rápido. No me despidí de nadie. Quedé enganchado. No, pensé en no volver a la iglesia. Pensé en no hablarle más al pastor. Pensé en confrontar al pastor con la palabra, hermano. Lo pensé. De verdad, Dios vive. Que verdad. Momentos difíciles. ¿Usted lo ha vivido? ¿Lo ha vivido? Dígame. Amén. Y aquel que no lo ha vivido así mismo se hace un mentiroso porque lo ha pensado. Acuérdense de Simón el fariseo con la mujer que trató a quebrantar y le empieza a besar y las lágrimas le lavaba los pies y con el cabello enjuagaba sus pies. Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Pero lo pensó. Y Dios le dio el pensamiento. Hermano es amado y llego a la casa atrapado y decía, en mi mente yo no me congrego más. Le he dedicado años a la congregación. Perdí de vista a Dios. Hermano ya no quería más, pero he hecho mi cuarto secreto y me dice, y llega la presencia de Dios, porque ni orar quería, imagínate. Y me dice, hijo, esto era necesario. Porque si esto no te sacó, que yo estaba forjando tu carácter, si esto no te sacó nada te va a sacar de aquí para adelante. Prepárate porque vas a ver la gloria de Dios. Por eso te digo, Dios está fortaleciendo tu carácter. No es el pastor, no es el hermano, no es la hermana, no es la pastora. Es Dios que te dice, alíñate, que quiero ocuparte. Pero alíñate. Alíñate, te quiero ocuparte. Es la palabra la que confronta el pecado. Y salgo del cuarto, hermano, me cambió todo, porque entendí a Dios, pero lo tuve que vivir. Y gracias a Dios que no se alargó esto. Me acuerdo que salgo del cuarto y le digo, esposa, mi esposa ni me hablaba, hermano. Porque en ella había miedo de que yo volviera atrás. No es que siempre dudan. No, si este no va a cambiar. Nos la diamos un poquito. Yo, ah, no, viste, yo sabía. Oye, le levantamos la voz, hermano, porque airado, pero no pegué. Viste que no hay cambiado. Viste que sigue siendo el mismo. Le pegan el medio hachazo. ¿Sí o no? Ya, el Señor me está haciendo hablar de esto, po. ¿No es porque yo lo haya vivido? Ah, sí, sí lo he vivido, hermano. Soy el primero que lo vivo, hermano, por eso lo cuento. Con testimonio. Yo sé lo que estará aquí. Hermanos amados, cuando logro vencer esto, y el Señor me dijo que estaba forjando mi carácter, porque carácter no tenía. Hermanos amados, descansó, porque la palabra dice que los que están trabajados y descansados vengan a mí. Y logré entender esa palabra y descansar en él. Echar sobre mí todas las ansiedades. Hermanos amados, y cuando voy a la congregación, y el pastor preocupado por el hermano Orlando irá a volver, el hermano Orlando irá a volver, lo hice mal. Yo creo, pues, hermano, porque cuando lo vi, parto para allá, ¿cierto, mamá? Parto para allá, y le di un abrazo, y el pastor, ¡oh, qué le pasa a este! El pastor fue de gran bendición para mi vida. Estuve con un pie afuera y el otro adentro. Pero Dios tiene el control. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen que es así? Dios tiene el control sobre tu vida, Dios te va a procesar. Cuando llegue un hombre de Dios, ya no sean diferentes, trae la palabra de Dios por su fruto, tú lo vas a conocer. Si el fruto es malo, no lo recibas. Pero si el fruto es bueno, entra en la intimidad. Dios tiene que respaldar lo que él habla. ¿O sería, si no, sería del hombre? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Y Jeremías vivió la indiferencia por un hombre de Dios que no le recibió nada, hermano, y más encima nos manda a azotar. Más encima nos manda con las murmuraciones. Dios tiene que sacar lo que no te sirve. Si tú trabajas firme, hermanos amados, y tú quieres anhelar algo, Dios te cumple los anhelos de tu corazón, aunque tú no se lo pidas. Dios te lo va a dar, pero trabaja. Sé fiel, sé honesto, sé fiel, sé honesto, sé íntegro. Honra a tu padre y honra a tu madre. Y lo que menos encontramos en una iglesia. Pura murmuración y más encima mandamos a los líderes, a los pastores, los mandamos a azotar. Los mandamos en el cepo y los ponimos a una congregación entera sin saber lo que ellos han tenido que vivir. Jeremías, hermanos amados, en el capítulo 2, versículo 19, era tan fuerte lo que estaba viviendo por esta indiferencia del hombre de Dios. Entiéndame bien, del hombre de Dios, era tanto la indiferencia que estaba viviendo, hermanos amados, que le llegó a decirle al Señor, Señor, es tanto, soy encarnecido constantemente, diariamente, por tu causa. Levanta la mano Jeremías y le dice, Señor, es aquí que yo no hablo más en tu nombre. No hablo más en tu nombre. Entonces la indiferencia duele. Los pastores, la pastora, los líderes se duelen. Cuando usted deja de venir se nota. Se siente. Porque se extraña. Porque hay alguien que está orando. Hay alguien que Dios levantó para orar por ti, para que en este proceso tú puedas salir victorioso. Jesucristo en la cruz venció para hacerte a ti un vencedor. Pero por medio de la cruz. Te estoy hablando, hermanos amados, que hay hermanos y hermanas que caminan en el cristianismo sin cruz. Quieren todo bonito. Todo rápido. Carga la cruz. Vuelve a tomar la cruz. Vuelve a tomarla. Ven a la iglesia. Señor, no hay nada que te estorbe. Aquí está tu sanidad. Aquí Dios te va a dar esa palabra que necesitas. Los mayores milagros. Dios lo hizo en una casa. Está Vitacumi. Los amigos con el paralítico. ¿Qué momento tan difícil llevó a Jeremías a decirle, Señor, yo no hablo más de tu nombre? ¿Cuántas veces el pastor, como hombre de Dios, porque te corrigió? Te enojaste y te fuiste. No volviste más. Y el pastor ahí, en una esquina, llorando por ti. Y tú allá murmurando. Tú allá levantando falsos testimonios. Oh, aleluya. Aleluya. Y esto le pasó al profeta Jeremías. Luego, más adelante, el profeta, mira lo que era tanto el dolor. Porque no imaginamos la carga que tienen que llevar los hombres de Dios. Los portadores de su palabra. No se imaginan el cansancio, la fatiga. Por algo Dios estipuló. A Arón, uh, para levantar las manos. No, para hundirlo. Para apoyarlo donde la congregación, en los sueños, en la visión. Y es lo que menos hay en estos tiempos. Y Dios lo planta a una iglesia, honre a sus pastores, aunque le haga lo malo. En el libro, está escrito en el libro Primera de Pedro, capítulo 2. Por algo Dios estipula a los pastores, no por nada son pastores. Aunque hagan lo malo, en el libro Primera de Pedro dice, honrenlo. Aunque ellos, su actitud no sea la mejor, no sea la adecuada, honrenlo. Alíneense. Porque Dios va a ocupar estas situaciones difíciles, estos vientos, estos problemas. Hermanos amados, porque ha sido indiferente a la palabra. No ha recibido la palabra. La has escuchado, pero no la has recibido en tu corazón. Hoy estamos y mañana no estamos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, está recibiendo la palabra. Mira, hermano. Mira, hermano. La Biblia tiene tres tipos de lenguaje. Vamos a ver paréntesis, que quiero que aprendas. ¿Por qué hay algunos que no van a entender? La Biblia habla de tres tipos de lenguaje. El primero es literal. El literal es aquello que todos entienden. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Todos sabemos que tenemos que honrarlo. Todos lo sabemos, todos lo entendemos. Hermanos, hay que estar, pero... El que no lo entiende es porque ya... No sé si me logra entender. Todos entendemos. La parte literal es lo que leemos, es lo que llevamos a cabo. Pero el segundo lenguaje es el lenguaje espiritual. Aquel que hombre, natural, no lo va a decidir. No lo va a entender. Y en la palabra está, cuando Dios habla en las parábolas. Alabado y bendito sea Dios, mi padre. Que escondió esto de los sabios para dárselo a los niños. ¿Qué le va a dar a los niños, Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé. Hasta ahí todos lo saben. Pero te enseñaré grandes cosas ocultas. Dos cosas grandes y ocultas para los niños. Para los que tienen descendimiento. Aún viendo, no ven. Aún oyendo, no oyen. Es por esto que estas cosas se le han sido negadas y ocultadas. Y es por eso que la palabra muchas veces no se entiende. Porque hay hombres y varones naturales que condenamos aquello que traen las palabras de Dios. Y al igual que Jeremías lo ponemos en el cepo. Tercer tipo de lenguaje, simbología. Caballo, perro, conejo. Dragón, estrella, luna. Simbología, tercer tipo. ¿Dónde está en Apocalipsis? Amén. Wow. Pura revelación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es por eso que todo lo que hagamos hoy va a tener un resultado en el presente. Amén. 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 Dios amado, te estoy hablando de la indiferencia. Aquí volvimos a la palabra. Porque la diferencia huele. La diferencia mata. La diferencia destruye. ¿A quién? A la cabeza. Porque Él está intercediendo. Porque Él va a tener que dar cuenta de ti. Señor, es que yo le solté tu palabra. Y fue como un niño, salió arrancando. Y Él salió a buscarte. Te va a visitar. Sí, pastor, yo estoy. Y no llegas. Hermano, quiero que entiendas. Yo te estoy pidiendo que vayas a una iglesia. Yo te estoy pidiendo que tú seas feliz. Alíneate con Dios. Honra a quien Dios ponga por delante. Varones que Dios le ha dicho. Trabajándole a Dios. Alíneate. Y no se han aliñado. No recibieron la palabra. Aún conociéndola. Y suben al púlpito y predican. Y luego tropiezas con la palabra. No es que la palabra nunca vuelve vacía. Y el tropezar no es caer. Una vez lo predicamos. El tropezar es detenerse y es necesario. Dice la palabra. Necesario para que veas que está haciendo mal. Pero no está en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque si en tu corazón está al recibir la palabra. Dios al instante te ayudaría. Ante todo un problema. Hablábamos con la pastora de un testimonio un día. ¿Cierto pastora? Un matrimonio difícil. No había por dónde. Pero la varona puso en su corazón. Le dijo. Señor yo me quiero casar para honrarte a ti. Señor en dos días. ¿Cuánto fue? En un corto tiempo le dio el divorcio lo que era imposible. Y se volvió a casar y se alineó. Pero no ha llegado a tu corazón. Esa palabra no ha llegado a tu corazón. No ha llegado. Dale la libertad. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice la... Mira. Guau. Guau, guau, guau. Yo siento al Señor. Mira. Déjame. Aleluya. Aleluya. A ver Señor. Mira. Mira lo que dice en el libro de Juan. Y por lo tanto aquello que... En el libro de Juan. Mira lo que dice en el libro de Juan. Hermanos amados. En el capítulo 3. En el versículo 19 y 20. Mira lo que dice. Mira. Cuando está esta indiferencia en la congregación. A la palabra. A la palabra. ¿Cierto? Porque la palabra llega para edificar. Para restaurar y direccionar. ¿Cierto? Llega esta palabra. Y no la recibimos. Pero estamos en una condenación. Estamos en una condenación. Y un pastor. Un hombre de Dios. Tiene el descendimiento. Sabe que te estás perdiendo. Aunque tú le honres en el altar. Aunque tú vayas para Pedro, Juan y Diego. Y prediques y vayas en campaña. Tú te estás perdiendo. La condenación. ¿Cuál es la condenación? Antes de leer esta palabra. Vámonos al libro de Gata. Mira. Libro de Gálatas. Aleluya. Ayúdame, santo. Mira. Mira lo que dice en el libro de Gálatas. Aleluya. ¿A dónde estás, Gálatas? Te me le perdiste. Aleluya. Mira lo que dice en el libro de Gálatas. Wow. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Ya. Me acordé. Mira lo que dice en el libro de Gálatas. Hermanos amados. En el libro de Gálatas dice que está la envidia, los celos, la avaricia, la disensión. La murmuración. Mira lo que está en el libro de Gálatas. Wow. ¿Alguien está entendiendo, hermano? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Por lo tanto, tú estás en condenación. Es porque tú estás en una de estas. Son 16. Libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Cuántos dicen amén? Hombres de Dios, utilizados por Dios, pero no se alinean. Y Dios te quiere decir en esta tarde que has sido indiferente a su palabra. ¿Por qué no te has alineado? No lo has puesto en tu corazón. ¿Por qué de tu corazón emana la vida? Guau, disensión, ira, celos, contiendas, pleitos, gritonería, egoísmo, hidrolatría, fornicación. Guau, fornicación. Guau, siga dando, señor. Por lo tanto, si tú no te alineas y tú has sido indiferente a las palabras, estás en una condenación. Libro de Juan. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más que a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más que a la tiniebla. ¿Cuál es la tiniebla? La fornicación. Guau. ¿Cuál es la tiniebla? Los celos. ¿Cuál es la tiniebla? La ira, la contienda. La disensión. La murmuración. La lujuria. ¿Cuál es la tiniebla? La lujuria. Pero Dios te manda la palabra para que te alinees y tú has sido indiferente. ¿Sabes por qué? Porque aquel que ama la tiniebla, luego en el versículo de más abajo dice que aquel que ama la tiniebla, dice que aborrece la luz. Y no viene la luz. Porque en la luz sus obras van a ser reprendidas. ¿Qué va a ser reprendido? Hija, alíneate. Y a donde no la alineamos y le servimos al Señor, también pudimos servirle en la casa y en el trabajo porque Dios te va a ocupar. A un compañero, a una mamá, a un papá, a un amigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hablar hasta las piedras, pero luego vas a tener que vivir la confrontación de la palabra. Porque la palabra confronta el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos terminando, no se me aburra. ¿Están aburridos? Wow, es que yo siento que el Señor está hablando. Se ríen, hermano, pero por dentro están. Que termine este hermano. No, que termine. Señor, sácalo y están orando para que el Señor selle mi boca. Ya, si el Espíritu está vivo. ¿No ves que los primeros que piensan son los que primero que están, pues, hermano? ¿Saben lo que ellos, ustedes saben lo que tienen que alinearse? Pero primero Dios me tuvo que mandar alinearme a mí. Sí, amén. No seas tan indiferente a la palabra. Deja que la palabra entre tu corazón y Dios te va a ayudar. Para que tu familia sea restaurada. Luego tú quieres sanidad, pero tú amas la tiniebla. No te vienes a la luz porque la luz, tus obras van a ser expuestas. Le has dado vida a muchos. Por la palabra. Tú vas con la palabra y le das vida a uno. Pero por estar en tiniebla con la misma palabra, matas a otro. ¡Wow! Por estar en tiniebla, por notar la luz. ¿Cuántos dicen amén? Está muy fuerte la palabra, hermano. Sí, amén. El Señor así me la entregó, hermano. Era lo que estaba viviendo Jeremía. Con este sacerdote que estaba dentro de la casa de Dios. Estaba en tiniebla. Un hombre que adoraba, un hombre que... Y por lo tanto, sobre su vida estaba la condenación. Y por lo tanto, ¿por qué sufren? Los hombres que les cuelga la palabra y saben dónde sufren, donde usted no lo ve. ¿Saben dónde sufren? En el cuarto secreto. Ve que Dios no los deja dormir. No es que Dios les dice, aunque estemos cansados, levántate. ¿Cuántos dicen amén? Tres, dos de la mañana. Anda, anda a orar por fulano. Anda a orar por fulano. Mira que esta la tengo que alinear y no quiere. Pero Dios, para alinearte, va a provocar esos vientos que van a venir sobre tu casa. Van a provocar esa torneta que van a venir sobre tu casa. Esos problemas, esos obstáculos, esos momentos difíciles. Porque Dios quiere que recibas la palabra. Jonás, cuando recibió la palabra, hermanos amados, vino palabra de Jonás a su vida y le dice anda a Nínive, porque la maldad de Nínive había subido de la tierra hasta el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jonás fue indiferente a la palabra. No fue para Nínive. ¿No ves que Nínive es peligroso? ¿Es de valiente ir a Nínive? ¿Ah, sí o no? Amén. ¿Es de valiente venir los martes, los jueves, los domingos, las mañanas, las tardes de valiente? Pero Dios te está mandando a Nínive. Pero Dios te está mandando a congregarte. Porque Él quiere decir de ti algo maravilloso, algo grande. Con tu familia, con tus hermanos, ¿cuántos les dan un aplauso? Porque Dios levanta estos problemas, hermanos amados. Para poder recibir la palabra. Porque Jonás se fue paulado que no tenía que irse. Indiferente a la palabra. Indiferente a la voz de Dios. Y se va para Tarsis. Pero cuando va para Tarsis, Dios levanta tornetas. Las tornetas representan problemas. El libro de Mateo. Capítulo 7. Vendrán vientos, vendrán ríos, soplarán viento y vendrá la lluvia sobre esta casa. Pero esta casa no va a caer porque está sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Pero estos vientos. Aleluya, yo siento el fuego. Pero estos vientos, estos problemas, te están diciendo alíñate. 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 ¿Cuántos dicen amén? Vengan a la casa. Vengan a la casa de Jehová. No te quedes en casa. Te están diciendo, ven. Levanta la mano al pastor que se viene. Tiempo de gloria. Oh, wow. De nuevo. Hermana, tú levantaste la mano, ¿sabes por qué? Porque tú le creíste. Tú vas a vivir el tiempo de gloria. Señor, una oportunidad. El Señor te está mandando a direccionarte. Porque se viene el tiempo de gloria para tu casa, para tu familia, en tu trabajo y a donde quieres que tú vayas. Restauración. Indiferente a la palabra. Y ¿sabes cuándo Jonás recibió la palabra en su corazón? Cuando estaba dentro del problema. Pero, como hay niños espirituales. Hay niños espirituales, porfiados. Wow. Ya no te ríais, po. Como a ti no te ha pasado. O si te ha pasado. Aleluya. Te amo, hermano Julio. Te extraño cuando no venís. Te extrañaba, hermano. Y extraño a muchos que no están. Si no extraño yo, imagínense el pastor. Ustedes no saben lo que él ora. Yo he estado en su casa. Yo me he mostrado sus aflicciones. Me ha dicho, abrázalo, ando y abrázalo, no digan nada más. Necesitan los balones, necesitan los bus. Que ya no reclame. Que sean visionarios. De aquí van a salir muchos. Pero están siendo procesados, ¿saben por qué? Para que puedan recibir la palabra. Esfuércese. Sean valientes. Recuerda que Dios te llamó. No fue el hombre que te llamó. Fue Dios. Hay corona. Hermano, la palabra de la Biblia dice que hay corona según la obra. ¿A quién dice amén? Pero las coronas no están en el lugar correcto. El rey, mientras no tenga la corona en la cabeza, no lo reconoce como rey. Por lo tanto, andamos con las coronas en las manos. Y no hay autoridad de rey. No, no lo hay. Y solo vamos a tener esa autoridad cuando la corona está en nuestras cabezas. Por lo tanto, honremos la cabeza. Honre a su jefe, aunque sea incircunciso. Pero no niegues a Dios en el camino. Hermanos amados, ¿entienden la palabra? ¿La reciben? Ya, Señor, aleluya. No están siendo indiferentes. Mamita, ¿usted tiene una gracia? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es suyo. ¿Sí? Hermana Irma. ¿Sí? ¿Tiene una gracia? Llega a brillar, tiene un aura. Yo no sé, pero la tiene. ¿Usted busca a Dios? Espera, déjeme hablar. Es que es tremendo. Es que es tremendo. ¿Usted busca a Dios, hermana? Amén. 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 La tocó. Déjame decirte, tienes un aura. Tiene una gracia, has trabajado mucho. Todo lo que esté en tu corazón, mira, te voy a soltarte una palabra. Porque Dios no es deudor de nadie. Jonathan le dijo, el siervo de Jonathan, cuando tenía que conquistar una colina, escucha, me la voy a soltar. Cuando tenía que conquistar una colina, el siervo de Jonathan le dice, siervo, todo lo que esté en tu corazón, hazlo. Dígame amén. Dígame amén. Dígame amén. Dígame amén. Te voy a soltar esta palabra. Todo lo que esté en tu corazón, hazlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, ya no sé, es diferente a la palabra, reciba, modifique. ¿Te acuerdas que estás con el más grande y con aquel que te llamó? De las tinieblas a la luz. Para brillar, para hacer la sal, el sazón, el sabor. Hay llamados tan bonitos aquí, hermano. Si pudiera, señor, por favor, muéstrale lo que me mostráis a mí, por favor. Ya vamos terminando, no sea impaciente. Ya se perdió la comedia. Ya, ya no se ríe, por favor. Si aquí nadie ve comedia. ¿Qué? Hermana Nati, que Dios te bendiga. Extrañábamos, hermana. Esta indiferencia duele porque la vivió Jeremia, la cual fue llevada al cepo. Pero Dios va a provocar esta situación difícil. Yo no sé qué situación tú estés viviendo. Yo no lo sé. Pero Dios te está diciendo que esta situación te va a llevar a recibir la palabra. Para que tú puedas alinearte y modificarte. ¿Cuántos dicen amén? Y era tan grande, y era tan grande el dolor de Jeremia. Que un poquito más adelante, versículo 22, creo que dice, hermanos amados. Mejor hubiese sido que hubiese muerto en el vientre de mi madre. Que el vientre de mi madre me hubiese sido como tumba. Qué difícil momento estaba viviendo Jeremia. Y quizás hoy tú te encuentres en ese momento difícil. Pero nunca te olvides que Dios te va a cerrar puertas y te va a arrinconar. Porque Dios ha visto en ti su hijo y su hija predestinada a naciones, a pueblos. No sea indiferente a la palabra. Usted dice amén. ¿Va a recibir la palabra? ¿Va a honrar a su pastón? ¿Van a venir a los cultos, los martes y los jueves? ¿Van a diosmar? ¡Ándate! ¡Dígame, hermano! ¡Ya, porque te callaste! ¡Dígame! ¿Van a ofrendar? ¿Se van a alinear? ¡Ya, ahí guatearon! Hermano, lo que te quiero decir. Que no solo tú has vivido ese momento difícil. Grandes hombres bíblicos también lo vivieron y también se equivocaron. También sufrieron lo que tú has sufrido. Pero ¿sabes qué? Ese Dios tan maravilloso que está sobre tu vida. Tiene algo tan grande que entregarte. Algo tan maravilloso que entregarte. Y no lo has podido palpar porque te desviaste. Por los afanes, la riqueza. Te desviaste. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te va a alinear. ¿Sabes qué, hermano? Cada vez que Dios me entrega una palabra. ¿Sabes lo que le pido? Le pido que si la palabra es de él, que antes haya un avivamiento. ¿Cuántos dicen? A mí, yo lo he dicho muchas veces. Y cada vez que hay un avivamiento es porque Dios va a provocar algo. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero hay gente que se ha atrasado. Que se ha quedado mucho más tiempo dentro del arca cuando el arca era un lugar seguro. El arca no es. Pero Dios le está pidiendo que salgan del arca. Que ya pasaron mucho tiempo dentro del arca. Del lugar seguro. De la comodidad. De la tranquilidad. El tiempo de luchar. De arrebatar. Una felicidad. Un buen varón. Un buen hijo. Un buen papá. Un buen esposo. Una buena esposa. Un buen siervo. Un buen hijo de Dios. Quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Quiero ver si el pastor me puede acompañar con una música de fondo. Oiga, qué hermoso fue. Hermano Samado. Qué maravilloso fue este culto. ¿A dónde está el pastor? No se desconecte. Algo va a pasar. No se desconecte. ¿A dónde está el pastor Nelson? Le dije que estaba cansado. Ojalá que de aquí de esta palabra el Señor pueda escucharme. Puede escucharme y pueda levantarse lo harón, lo ur. Aquellos que no cuestionen. Aleluya. ¿Sabe qué hermano? Sobre esta iglesia se profetizó un tiempo de gloria. Van a entrar muchos por esa puerta. ¿Y sabe qué? Muchos van a quedar afuera. Porque no se alinearon. Alíñense para que Dios pueda hacer algo grande en tu vida. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos anhelan esos grandes? Y que necesitamos en nuestras vidas. Volvamos a luchar. Volvamos a estar en el camino. Volvamos a estar en las trasnoches. Volvamos a salir a predicar. Cueste lo que cueste. Volvamos a recuperar el primer amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cierre su ojito. No le voy a pedir que venga acá adelante. Pero te quiero pedir que mientras el pastor toca una música, una alabanza, perdón, perdóname. Quiero que tú cierres tus ojos. Y no te desconcentres. Porque tú te vas a ir con la palabra, va a ser plantada en tu corazón. Porque donde está tu corazón está tu tesoro. Y en el corazón vamos a sembrar esta palabra. Esta palabra que a Jeremías quizás los problemas lo llevaron a alegar contra Dios. Le llevaron a decir, Señor, este problema me superó. Señor, esta congregación no me entiende. Señor, no tengo oportunidades. Señor, no tengo un trabajo. Mi familia me aborrece. Tengo un problema con mi esposa, con mi esposo. Señor, ¿dónde estás? No te veo. Cierre el ojito. Dios va a provocar algo. Esa dificultad que te ha tocado vivir, que no ha sido fácil. Que por largo tiempo te ha llevado a apartarte de la presencia de Dios. Hoy te trajo para restaurarte. Y en esa intimidad que le has dicho, Señor, en verdad estoy cansado. Hijo, no te preocupes, voy a renovar tu fuerza. Tú vas a volver a volar. Vas a ser un águila. Vas a andar en la altura. Señores, que no veo nada, pero veme a mí. De mi hermana la vida. Señores, que esta tristeza es tan grande. Este proceso es tan grande. Pero yo soy más grande, te dice el Santo. Mira, enfrentalo. Tú no vas solo. Oh, masaca, oh, masai. Oh, rababasai. ¿Has visto el problema? ¿Has visto la dificultad, el desprecio de los hombres? ¿Por qué me dejaste de mirar? Me dejaste de mirar, hijo. Pero mira, yo te estoy mirándote. Anhelando que tú te arrepientas y tú vuelvas a mí con tu corazón dispuesto. Quiero hacerte trabajar. Quiero verte, moverte de un lado para otro porque yo te escogí. Sé que han sido duros los vientos que han azotado sobre ti. Y que no has tenido el apoyo de tu esposo. Y que no has tenido el apoyo de tu esposa. Pero confía. Estoy preparando algo grande para ti. Ya no seas indiferente a mi palabra. Jeremías fue azotado. Y quizás tú en este momento estás siendo azotada. Azotado, expuesto a las murmuraciones que vienen sobre tu vida. No lo permiten que te dañen. Porque yo puesto en ti un espíritu de valentía. Porque yo puesto en ti un espíritu noble, reto íntegro, hijo. Y que aunque te ha costado caminar. Soy yo el sobre tu vida. Te ha tardado, hijo. Te ha tardado, hija. Levante su mano. No abra el ojo. Levante su mano. Deja que el Espíritu Santo haga de los ruidos. Mira, hija mía. Mira lo que te dice el Santo. Hay muchas varonas. Y hay muchos varones. Que son buenos. Y dentro de todo ello yo te he cogido a ti. Quizás has venido cansada. Quizás has venido con enfermedades. Has venido a adorarme. Me has levantado las manos. Pero tu corazón está lejos de mí. Ya no seas indiferente. A mi palabra me duele. Me duele, hija. En el cuarto secreto quedo esperando solo. Ya no llegas. Ya no anhelas estar conmigo. Y yo sigo esperando. Yo te sigo esperando. A que tú puedas recibir. Esa palabra que te va a traer a mí. Y no solo tú has llorado. Porque yo también he llorado. Por alta estima te tengo. Y te voy a traer a mí. Mira, hija, lo que voy a hacer contigo. Jeremías fue azotado por la indiferencia de un hombre de Dios. Jeremías no quiso nada con Dios. Jeremías sufrió. Por aquel que no recibió la palabra. Jeremías lloró. Dios está llorando por ti en esta tarde. Mira como Dios toma tu mano. Y te dice comencemos de nuevo. Siente como Dios renueva sus fuerzas. Mira que la higuera cuando la maldije. Se secó, se secó de sus raíces. Así yo te bendigo en esta tarde. Tu bendición viene de adentro. Soy yo que te está moldeando como el alfarero. Soy yo, hija. No mires el proceso. Vuelve. Vuelve a donde me dejaste. Padre. Espíritu Santo. A esta hora muévete, Señor. Sobre esos corazones arrepentidos que no han recibido tu palabra. Señor, aquello que ha sido indiferente. Señor, porque los problemas, los obstáculos, el miedo. Señor, los han entorvado. Señor, porque le hemos dicho que la cruz ha sido demasiado pesada. Señor, porque ya no puedo más. Señor, que yo no soy el mejor. Señor, sobre esos corazones, Señor. Coloca un espíritu. Renueva sus fuerzas. Guíalos, Señor Jesús. Espíritu Santo, cambia sus mentes. Cambia su mentalidad. Sobre esos corazones, Señor, que ya no pueden. Señor, sobre esas manos, Señor, sobre esa pista que han caminado ciego, que te han honrado, pero tú no te acuerdas de ellos. Señor, sobre ellos coloca, Señor, esa palabra. Señor, que los direcciones, Señor. Señor, para no llegar como Jeremia, diciendo, Señor, yo no hablaré más en tu nombre. Señor, porque todos los días soy encarnizado. Todos los días soy burlado. Señor, porque todos los días hay chismes sobre mi vida. Señor, ya no doy más. El problema económico, Señor, mis hijos. Señor, ya no doy más. Señor, ya no doy más. Aleluya. Porque ese problema ha sido más fuerte. Aleluya. Señor, hazlo creer más fuerte que nunca, Señor. Queremos volver a volar. Queremos honrarte. Queremos alinearte. Señor, suelto tu palabra. Señor, aleluya. Conversa con el Señor. Te voy a dar estos momentos para que tú converses con Él. Conversa con Él, no lo dejes ir. Recibe su palabra. Ya no seas indiferente a la palabra. Recibela. Dile si es verdad, Señor. Tu palabra me ha alejado de tu voluntad. He sido un necio, Señor. Pero tu palabra en esta noche me ha hablado. Y cueste lo que cueste, me voy a direccionar. Porque tú me llamaste, Señor. Cueste lo que cueste, te voy a honrar. Aunque sea en el baño. Aunque sea en la puerta. Aunque sea, Señor, que tenga que estar todos los días en tu altar. Señor, en mi casa, te voy a levantar un altar. Y de ahí no te voy a dejar. Hasta que me bendigas. Hasta que renueve mis pasas. Aleluya. Ahí es donde está, conversé con el Señor. Wow. El Espíritu se está moviendo. Yo con esto yo entrego. Con gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted no se desconecte. Usted no se desconecte. Este es un culto especial. Este es un culto especial. Usted no se desconecte. Gracias, Señor Jesús. Alaba, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y yo, Amas, queda con alegría. Amén. 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 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Te invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Te invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si tuvieras fe como un grano de mostarda Yo lo digo al Señor Si tuvieras fe como un grano de mostarda Yo lo digo al Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Gloria a Dios, Señor Gloria a Dios, Señor Gloria a Dios, Señor Y no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y él te lo dará. Y no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, te lo dará. Te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y él te lo dará. Al que no pudo dar, también lo bendigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre amado, multiplica, Señor, esta ofrenda, rey. Multiplica la palabra porque es para tu obra, Padre Santo. Oh, bendito rey, Padre, dejo esta oración, Señor, para que usted, Señor, se manifieste a su pueblo, Padre Santo. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y Amén. Gracias, hermano, por la oportunidad. Que Dios bendiga a nuestra hermana, Amén. Y así también Dios pueda multiplicar la ofrenda. Por esta oportunidad, hermano, Amén. Porque Dios es bueno, hermano. ¿Cierto? Porque pudimos honrar al Señor. Dice la palabra del Señor, que Él honra a los que le honran, hermano. Si usted honra al Señor, para que así el Señor pueda bendecirlo. Que el Señor le bendiga. Tome el asiento. ¿A cuánto le gustó la palabra? Buena. Hermano, para el día domingo 5 de septiembre, Santa Cena y Primicia. Así que vamos a cenar con el Señor. Prepárese para que cenemos con el Señor. Amén. El domingo que viene, no se olvide, Santa Cena y Primicia. También les quiero pedir la oración por la hermana Raquel. Está un poquito delicada de salud. Y la hermana Dori, la que vende a Septuna, todavía está hospitalizada. La llamo todos los días, así que está un poquito mejor. Así que que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga a los niños en esta hora. Así que que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias. Que Dios les bendiga y guarda a nuestros siervos, Amén. Aquí hay una petición, hermano, por nuestra hermana Marisol. ¿Por qué? Porque mañana le van a hacerle una resonancia y una endoscopía. Que orar para que salga bien, Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor entonces, Amén. Después vamos a orar. El mismo siervo ahí cuando pida la bendición, va a orar por esta petición. Alabe al Señor, Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. 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 ¡Gracias! 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 Ahí en la comita, hermano. Gloria al Señor. Así que, hermanos que quieran cooperar, que estén disponibles, el día martes y día jueves nosotros vamos a empezar a dar almuerzo aquí afuera. Amén. Así que, para los hermanos que ya saben, me va a llegar una ayuda, hermano, de la municipalidad. Conversaron conmigo. Y me va a llegar aceitito, me va a llegar legumbre. Y todas las cosas.